¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué dolor que está cansando? Juntos engaños, ay amor mío Quiero olvidarte pero no puedo Porque te llevo con todo el alma No estoy yo Me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces yo sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Y me emborracho por tu amor, me emborracho ¿Qué dolor te estás cansando con tus engaños? Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo porque te llevo con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor, quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces yo sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida ¡Armonía lo es! Son buenas, no las cumbias, ¿eh? Después la canción viene a salirse invitado Después esta parranquita Se preparan nuestros compañeros musicales también, ¿eh? Son buenas, no las cumbias, ¿eh? Son buenas, no las cumbias, ¿eh? Son buenas, no las cumbias, ¿eh? Crecero yo soy y mi vida se acaba cuando En tragos de noches y copas de licor Desesperado vivo de las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por tu amor Cantinero y amor, cervecero Caminero, llego de cervecero Cójame mis tragos, cójame mis copas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Salud, 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 para aquellos cerveceros, eh Salud con la rica y triccante cervecita, eh Salud con los amistades ¡Mesguardo! Salud con la rica y triccante cervecero Yo soy y mi vida se va acabando En dragos, en noches y copas de licor Esperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Caminero, llego de cervecero Caminero, llego de cervecero Cójame mis tragos, cójame mis copas Que quiero beber y beber y beber hasta morir 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 Informe, avil y beber hasta morir ¡Heve, mil amores! Oh! Y mis amigos que nos quise admirar El amor De una chica fiel, fiel como Chechenko ¿eh? Buena Mil Amores ¡Adi, ay! Ahora bien Bien, Chechenko Yo quiero que me enamore No quiero que amas aventuras No quiero magia con sabores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero llamas pasapiempos Quiero seguro sentimiento De ese eterno dos amores Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore Pero es que Chechenko se te mueve primero Eh, eh, eh Provecho, Chechenko Es una alegría Salud, chicos, salud, salud, salud Ay, Dios mío, haz que me enamore No quiero que amas aventuras No quiero magia con sabores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero que amas pasapiempos Quiero seguro sentimientos Quiero seguro sentimientos De ese eterno dos amores Dios mío, haz que me enamore La rosada La rosada ¿Qué, Manuel? La chichi Allá Ahí están Peppa y George ¿Sí, también? Ahí, ahí Se juntaron los hermanos Peppa y George Rosadito, rosa ¿Qué sería un franco? Ahí Eso debe estar Sin sentir amor Trae consecuencias Soy como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Daña el corazón Y me hace tanto mamar Lo mío, haz que me enamore Eso debe estar Sin sentir amor Trae consecuencias Soy como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Esa superficie Daña el corazón Y me hace tanto mamar Dios mío, haz que me enamore Clape y George No me hace tanto mamar 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 No me hace tanto amor El mil amores El padrino El padrino Que rico, tremendo rumbo musical